Filmaron a Daddy Yankee hablando junto a Tiago Pesetaka, Nicki Nicole y Duki Daddy Yankee ha mostrado todo su respeto hacia la escena argentina De hecho en su primer show de dos habría mencionado a Tiago Pesetaka y Kazoo Ahora brindando su segundo show en Argentina, específicamente en el Estadio Vélez Ha mencionado a más artistas de la escena Muchas gracias a los cantantes que están por ahí, oye Y al Duki que está por ahí, y a Tiago, Nicki Nicole, Kila, los 5 windows de esa gente activo Muchas gracias papi, mucho respeto, el movimiento que se ha levantado aquí bien duro Respeto a todos los muchachos, lo que están haciendo Y muchas gracias por tratarme con ese respeto Y lo que he trabajado desde bien chamaquito fue para eso mismo Para que todas esas generaciones tuvieran una oportunidad de crecimiento Para alimentar a su familia y pudieran representar su país Este hermoso país como Argentina Mucho respeto para todos ellos y los que están cantando sigan estando duro Mucho respeto, ok, salud y vida, cierto Pero también se ha viralizado un video En el cual Daddy Yankee se encuentra hablando junto a Duki, Nicki Nicole y Tiago Pesetaka Demasiado, bien duro, estamos en un trabajo increíble Gracias, bueno, bravo Gracias por ver el video